El Música 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 Bingo, ¿no? Música Pede para él hacer otro De estos No, estos acabaron El rojo Este se acabó, como este Este tipo está a fuego No, igual puede ser otro parecido, no va a ser igual. No, parecido, sí, parecido. Vamos a hacer unas variaciones, ¿vale? Para que tengan esos colores. Sí, porque son dos casas distintas. Mira, hazte un poco más atrás, no te va a saltar pintura. Y uno parecido con este. ¿Como este? Con este. Este es el decorador de la gente. Lo que me pierde en el mundo. Ya, la gente está en el closet. País en el lugar en el mundo. Por tanto,oj. Otro, no. Otro, no. Tres, 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 no. Tefre, tu. Te doigamente, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí tienen otro como ese, ¿vale? Me ha dicho otro como ese, ¿verdad? ¿Otro violeta? Sí, sí. ¿Violeta? ¡Vio a la Argentina! ¿Eso sí quieres? ¿Es judo o no? ¡Oh! ¿Eso es palmerita, vale? ¿Puede ser? ¡Sí! 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 ¡Mira, querido, te pueden pintar! Gracias. Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Ya. Ustedes un punto, ¿verdad? Lo que queráis en los seis. Ustedes van a llevar los siete, ¿vale? Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Normalmente, uno, seis, tres por diez. O siete por veinte. Y no quiero decirlo después, que se haya miedo. Lo doy ahora y ya. Un poquito más a los dos. Un, dos, tres. Y ahí cuatro más. Un siete. Voy a poner tres en una bolsa.